Una dura travesía para conquistar una cumbre. Y falta lo mejor todavía. Un clima inclemente y un camino lleno de peligros. Una enorme grieta que tiene un puente de hielo encima. Un desafío que nos llevará a nuestros propios límites. Bayunarrajo, de regreso a la montaña. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos.